No se vaya, no se vaya, venga, venga El Uruguay no es un río, es un sueño azul que viaja Pintor de nubes y caminos con sabor a miel de ruana Los amores de la costa son amores sin destino Camalotes de esperanza que se va llevando el río Chua, 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 chua No cantes más tu casita, que lloras a crecer y va Chua, 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 chua No cantes más tu casita, que lloras a crecer y va Cari, puricita de la costa Enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa Tu madre cocina charqui, tu padre fue río arriba Y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla Chua, 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 chua No cantes más tu casita, que lloras a crecer y va Chua, 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 chua No cantes más tu casita, que lloras a crecer y va Canoita pescadora, aguantame temporal Chua, 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 chua Si mis brazos no se cansan, remándote de sacar Un rincito pelochuzo, ojito de jajare Barriguita chifradora, lomito color de café Chua, 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 chua No cantes más tu casita, que lloras a crecer y va Chua, 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 chua No cantes más tu casita, que lloras a crecer y va Chua, 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 chua No cantes más tu casita, que lloras a crecer y va Chua, 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 chua No cantes más tu casita, que lloras a crecer y va Gracias. Gracias.